Argumentando categóricamente que nada tiene que ver con la decisión del PLC, el dirigente del movimiento Vamos con Eduardo anunció que su bancada rechaza las reformas presupuestarias tal y como las dictaminó la Comisión Económica de la Asamblea Nacional y que cuando pase a plenario este martes, presentarán mociones para modificar lo que califican como retroceso en la transparencia del país. En primer lugar, lamentamos mucho que el gobierno haya presentado esta nueva reforma presupuestaria afectando partidas importantes de gastos sensibles y financiando la caída de ingresos que lo habíamos dicho desde principios de este año que iba a ocurrir, pero como todo el gobierno no nos quiere venir dando de gota en gota las malas noticias, financiándola con deuda interna y financiándola con utilización de reservas. Cuando perfectamente, si rectificaran su actitud y su comportamiento, podrían estarla financiando con cooperación externa. Entonces aquí lo que tenemos en primer lugar es una caída de ingresos, vamos a atribuírsela a la economía mundial, como dice el gobierno, aunque no estamos de acuerdo, creemos que la falta de confianza es parte del problema, pero hay una caída de ingresos que ya se preveía y ellos la están financiando con deuda interna y con reservas internacionales. Las principales mociones irán encaminadas a eliminar lo que la bancada democrática cree son fuertes inconsistencias, como la reducción del gasto de capital en lugar del burocrático y el incremento injustificado de ingresos para el Consejo Supremo Electoral, lo que incide en que campos sociales y productivos importantes reporten disminuciones de fondos. Si verdaderamente quisieran estimular la economía, lo que se estaría es reduciendo el gasto burocrático y manteniendo los gastos de capital que tienden a estimular la economía, ese es otro punto importante. En tercer lugar, no vemos por qué un gobierno, a estas alturas de experiencia, después de dos años y medio, tenga que seguir mal presupuestando los gastos del Consejo Supremo Electoral, que consistentemente siguen recibiendo incrementos, incrementos para financiar no sabemos cómo, ya sabemos que iban a haber elecciones, ya sabemos que habían elecciones regionales, ya sabemos que se tienen que hacer verificaciones, pero consistentemente el Consejo Supremo Electoral sigue recibiendo incrementos y esta vez inclusive disfrazadas, porque no es 1.7 millones, es 3 millones de Córdoba. El líder de la bancada democrática también hizo el llamado al ministro de Hacienda y Crédito Público a presentarse al plenario de la Asamblea Nacional y así detallar el informe de liquidación del presupuesto general de la República durante su discusión. Jimmy Altamirano, 24 horas.